Cierta informativa porque tenemos un comunicado del ejército del Perú. Es con relación al fallecimiento pues de el cabo Gálvez Gaviria Gonzalo Alejandro ocurrido el pasado 6 de mayo de 2017 en las instalaciones de la escuela de paracaidistas. La dirección de informaciones del ejército informa a la opinión pública lo siguiente. Vamos a leer los puntos del comunicado. El sábado 6 de mayo la dirección de informaciones del ejército emitió un comunicado oficial mediante el cual informó el lamentable fallecimiento del cabo Gálvez Gaviria y dispuso el inicio de una investigación interna, además de las que corresponden a la Policía Nacional y al Ministerio Público. La Inspectoría del Comando de Educación y Doctrina del Ejército viene realizando las investigaciones con total transparencia y celeridad para esclarecer los hechos y determinar los responsables que resulten de este lamentable suceso. Tres, como medida preventiva el Comando Institucional ha separado de sus cargos a los presuntos implicados en el incidente hasta que culminen las investigaciones correspondientes. Cuatro, entre los requerimientos de la DINCRI y de la Policía, División de Investigaciones, de Homicidios y del representante del Ministerio Público, el Ejército del Perú viene brindando todas las facilidades y colaboración para el desarrollo de la investigación. Finalmente señalan que el Ejército del Perú es respetuoso del debido proceso por lo que al término de las investigaciones actuará con el máximo rigor conforme establecen las normas y reglamentos vigentes.